Aquí los abogados Moisés Almonte y Raimundo Ache, quienes representan a esta empresa MUNE SRL. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Háblenme de la situación que se está dando todavía con este tema de MUNE y los afectados, más una querella que nos llegó a nosotros, nos enviaron, que ustedes han hecho contra algunos imputados de aquí de San Francisco de Macorís sobre este proceso de MUNE. Muchas gracias. Yo le cedo la palabra a Raimundo para que comience y luego intervenimos nosotros. Muchísimas gracias por permitirnos participar y llevar nuestra versión de los hechos a la situación. El proceso de MUNE en cuanto a su reestructuración está en los tribunales y está siendo conocido y se está preparando para llevarlo a la votación de si se aprueba o no el plan de reestructuración. En ese sentido, el tribunal tiene una reunión el día 19, es decir, la semana próxima, en la que contamos con conversar con los acreedores votantes con relación al tema de la aprobación o no del plan de reestructuración. Dentro de todos los procesos que hemos realizado, desde un principio habíamos realizado una querella que a finales de diciembre se convirtió en una acusación de la Procuraduría de San Francisco de Macorís en cuanto en relación a el señor Luis Espinal y el señor Matrillé. Fruto de esa querella convertida en acusación del Ministerio Público salieron a relucir otros hechos que fueron los causantes de una siguiente querella de la cual les hablará Moisés Almonte. Sí, tengo aquí la querella en contra de Luis Francisco Espinal Hernández. Creo que tenemos ahí, señor director, la imagen. Domingo Antonio Joaquín Fabián, Inmaculada Concepción Smuldot de Joaquín, Paola Inmaculada Joaquín Smuldot y Luis Antonio Joaquín Smuldot. Dice aquí que la calificación es falsedad de material intelectual en escritura de comercio y uso de documentos. ¿Me puede decir, Moisés Almonte, de qué se trata esta querella? Cómo no, con muchísimo gusto. Fíjese, como decía mi compañero licenciado Raimundo Hache, con motivo de la primera querella, el Ministerio Público de San Francisco de Macorís designó unos peritos independientes de una terna que le fue propuesta por el Instituto de Contadores Públicos autorizados. Ellos propusieron varios, una terna, tres, y el Ministerio Público escogió uno de ellos con quien llegó a un acuerdo y ellos comenzaron a realizar una investigación profunda de los méritos, no solamente de la querella de Muné contra el señor Espinal y Matrigel, sino de la querella de los acreedores en contra de los señores Muné. Y en un informe preliminar de principios del mes de diciembre, depositado por esos peritos al Ministerio Público, se hace alusión a hechos que no estaban tan esclarecidos antes de ese reporte. Y tienen que ver con una serie de pagarés emitidos alegadamente por Muné, pero suscritos, como la mayoría de ellos, por el señor Espinal, que cuando los peritos contadores auscultaron, verificaron su autenticidad, se dieron cuenta de que los mismos no tenían respaldo, en el sentido de que no representaban deudas reales, sino deudas ficticias, deudas falsas, deudas irreales. Con una característica, todos ellos habían sido en beneficio de una familia, en este caso la familia Joaquín Smurdoke. Entiendo que en este caso Joaquín es un apellido, ¿verdad? Para que usted tenga idea, solamente en un día el señor Espinal emitió tres pagarés que suman 150 millones de pesos, haciendo alusión a unos supuestos pagarés anteriores o a la recepción, no sabemos bien, de fondos, que cuando esos peritos tratan de verificar en la contabilidad de Muné, ni hay reporte de que ese dinero jamás ingresó, ni jamás ingresó a ninguna cuenta bancaria de Muné, no hay ningún rastro de los mismos, por lo cual se ha llegado oficialmente, luego de esa investigación, a la conclusión de que se trata de pagarés falsos. Falsos en el sentido de que no están respaldados por un negocio verdadero, falsos, lo que la ley llama la falsedad intelectual. Es decir, la acusación a lo que se contrae es a que el señor Espinal sencillamente emitió un pagaré, lo entregó a esas personas, a él vinculadas, simulando una deuda de 150 millones de pesos de Muné, con el propósito de que Muné se viera en el compromiso de pagar a esas personas esa cantidad, pero en Muné ese dinero nunca entró para respaldar el pagaré. Una situación muy diferente a la de la gran mayoría de los demás. Licenciado, que usted me lo interrumpa, porque como esto fue de último minuto, tenemos al senador más adelante, también vía remota. Pero le voy a hacer una pregunta y le dejo el espacio abierto para quizás hacer un programa un poquito más abierto. ¿Qué pasa con los demás adeudores que no están en esa situación? O sea, ¿cuándo se le va a pagar? Porque se han hecho algunos acuerdos que no se ha llegado a ningún acuerdo final para pagarle el dinero a los adeudores. ¿Y si ese dinero, Muné lo recibió? En el caso que usted se refiere, está apoderada la décima sala del juzgado de primera instancia, de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, y ese proceso conlleva un planteamiento de cómo pagar que hizo Muné y ahora corresponde a los acreedores aprobar este planteamiento de Muné o no. El tribunal todavía no ha llamado a votación porque está agotando toda una serie de procesos preliminares que conllevan a este punto. Bueno, para eso hay una reunión el día 19, como le decía, que tendrá lugar en la Corte de Apelación, en el local de la Corte de Apelación en Santo Domingo, pero dentro de las facultades de la décima sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Bueno, vamos a seguir dándolo, vamos a darle seguimiento a este caso. Hoy precisamente los acreedores hicieron una caravana de bocinazo en San Francisco de Macorís como protesta, pero esto lo vamos a seguir en otra ocasión ya con más tiempo para también darle participación a algunos de los acreedores que quizás tienen alguna pregunta a ustedes, que son los representantes legales de la empresa Muné SRL. Vamos a un corte, señor director. Luego del corte ya entramos con el senador Franklin Romero que está en Vía Online, Vía Sky.